hola mi gente hermosa que tal bienvenidos una vez más aquí a mi canal mi nombre es Joyce para los que son nuevos aquí suscribiéndose a los nuevos que están viendo este vídeo bueno mis amores este hoy les tengo un tip porque me lo han pedido y bueno yo ni sabía pero me lo han pedido ustedes han visto que he hecho algunos colaborativos de maquillaje y generalmente en estos colaborativos de temas pues me gusta exagerar los ojos y cosas así entonces me he puesto obviamente de pestañas costizas y hay como tres chicas tres de ustedes que me dijeron que por favor le hiciera un vídeo de cómo poner las pestañas tan fácilmente porque ellas ven que yo lo hago muy fácilmente bueno déjenme decirles que como todas las chicas yo también pasé sufrí poniéndome las pestañas tampoco al principio no me salía no sabía ponérmelas se me empelotaba el pegamento de esto me las ponía uno uno más abajo la otra arriba bueno era un desastre completo hasta que aprendí y cómo se aprende simplemente practicando pero también en la práctica se va encontrando algunos tips y esos son los que yo le quiero dar ahora mismo así que sin más ni menos nos vamos a poner esas pestañas que van a ver qué fácil cuando ustedes lo hagan y aquí están los tips para hacerlo muy fácilmente nos vamos con el vídeo bueno chicas vamos a empezar obviamente con un par de pestañas postizas de la marca y la forma que ustedes deseen por ejemplo esta que tengo es de bonjour parís y bueno esta es la gomita que trae pero esto de verdad que nunca me convencen estas gomitas lo practiqué y lo usé mucho pero nada así que les recomiendo que usen una goma o un pegamento profesional o semi profesional y yo uso este de la marca duo pero bueno hay muchísimas otras marcas también la uso en color negro porque así cualquier error no se va a notar y bueno aquí les estoy presentando cómo viene para ponerla es una forma también muy fácil la verdad que esta marca me gusta mucho pero hay muchas también vamos a utilizar unas pinzas que estas si las quieren encontrar están están en aliexpress menos de un dólar y también tenemos pueden usar estas de sacarse las cejas pero a mí no me gustan mucho porque son puntiagudas y por último obviamente un espejo bueno lo primero que les voy a contar es que el espejo nunca se debe tomar de frente sino más bien bajándolo como bajar el espejo y también así nos hará que bajemos nuestros ojitos nuestros párpados y así será mucho más fácil el mío se puede mover de esta forma así que está facilísimo bueno ya con la pinza vamos a ponerle la pestaña en la pinza y le agregamos la goma como ven esta goma es en color gris pero ya cuando se seca es color negro por eso me fascina que sea de color negro estos puntos muy muy importante hay que secar un poquito la el pegamento si la ponemos directamente nunca se va a pegar la pestaña porque está muy líquida y bueno este es otro puntito que les iba a decir también que es muy importante poner la pestaña en el medio primero en el medio de nuestras pestañas o de nuestro párpado y ya ahí sí podemos jalar y acomodar el resto de la pestaña como sucede esto porque la goma ya está un poco más chiclosa y así se puede despegar y pegar muy fácilmente como les dije y ya cuando está listo ahora sí yo lo acomodo o lo empujo un poquito con los dedos simplemente es para que se quede bien pegadita pero casi todo lo hago con la pinza y como pueden ver esta pinza es muy linda porque es bastante grande aquí le estoy repitiendo el mismo procedimiento en el medio y como la goma ya está medio chiclosa la podemos jalar para la izquierda a la derecha y pegar y despegar fácilmente por eso ese punto es muy importante dejar que la goma se seque un poquitito no completamente obviamente pero sí un poco hasta que esté chiclosa yo le digo así chiclosa es un momento que no está ni líquida ni súper seca y de esta forma es lo mejor que se puede hacer para pegar las pestañas les decía de esta de estas pinzas están perfectas porque son alargadas así que toman toda la pestaña y también la puedo rizar la puedo acomodar la puedo jalar me fascina y por último como les dije termino con mis deditos bueno y así es como me quedaron estas pestañas postizas espero chicas que les haya gustado este pequeño tutorial y la próxima vez que se vayan a poner las pestañas sigan estos simples tips bueno mis preciosas y eso ha sido todo ven que es muy muy fácil de verdad si hacen esos tips del espejito que lo pongo un poquito así bien para abajo los ojitos y todo eso van a ver que es muy muy fácil siempre tengan en cuenta de dejar un poquito secar la goma como ven yo casi nunca uso pestañas postizas a menos de que sea un evento muy particular algo de un fecejazo así muy grande generalmente no uso pero o sea hay que aprender a usarlas para cualquiera actividad así muy grande que venga pues si se ven bonitas las pestañas postizas pero para el día al día pues no lo uso pero siempre hay que aprender bueno mis amores eso ha sido todo espero les haya gustado espero les sea de utilidad este vídeo y ya saben los quiero mucho que dios me los bendiga besitos y nos vemos en el próximo vídeo adiós